en inverte v avance avance de noticias una crisis de agua de consecuencias impredecibles se ha registrado en los últimos días en diferentes sectores de la población invernoteña observemos nosotros estamos sufriendo este problema yo lo estoy sufriendo porque yo aquí tengo que venir aquí obligado dos veces a día todos los días porque aquí el problema es que aquí donde entra el agua aquí a la bomba no tiene como que dice está pasando directo no entra por ahí no tiene entrada ese es el problema que no tienen que limpiarlo meterle una recta y limpiar como estaba antes sino que hay una bomba quemada porque yo tengo que hablar de la verdad lo que hay una cosa o la otra porque nosotros estamos comprando agua cara tanque de agua 100 pesos cubeta 25 pesos y no podemos y nadie está atrás yo no trabajo yo estoy trabajando en este gobierno no es que le estoy tirando mi gobierno es mi gobierno pero yo no agradezco no no estoy bien con esto porque tú la vagabondería que aquí los otros diarios estaba sucio que para allí que para acá entonces ahora la misma vaina otro problema más pero supuestamente un cheque que hace falta diga la bomba o que lo que tienen que pedírselo al ingeniero que traiga el cheque y resuelva porque una cosa que tiene que resolver y eso es directamente lo que hay decir al ingeniero lo que está pasando pues no estamos en eso si no vamos a hacer una huelga que ven lo que vamos a hacer si buscan un técnico sepa de esto o porque traigan una retrocavadora así que no hay entrada de agua porque aquí hay suficiente agua suficiente agua y aquí cuál es su nombre a mí me llaman negro que gracias en cabeza el presidente luis abinader se ha impopularizado diferentes segmentos sectores de la población inverteña porque sus autoridades están ciegos mudo mudo y sordo frente a esta problemática nadie absolutamente nadie dice algo que pueda convencer a la población está observando los televidentes de este canal de noticias la situación crítica en que se observa como los inverteños reciben agua es lamentable que en pleno siglo moderno se observa en estas instalaciones completamente obsoleta dijo un ciudadano de esa comunidad educación sigue trabajando frente a los grandes desafíos que nos esperan a los dominicanos y esto fue el trabajo que se hizo o la inauguración del inicio de trabajos en la comunidad de san marcos hace unos días estuvimos aquí dando apertura al plantel escolar pero a sabiendas de que nos falta el comedor y la cancha lógicamente desde ese mismo momento pues estuvimos tratando de que se iniciaran los trabajos pero había algunas aristas que había que completarla y hoy precisamente iniciamos los trabajos ya para la determinación a esto aquí tenemos la ingeniera tenemos las directoras regional de educación tenemos a benjamín tenemos un grupo de la comunidad la directora y bueno estamos ya encontré en coordinación con todos para que el rostro todo lo que ustedes ven en este entorno y es bueno que miren en el espacio que es un buen espacio para nosotros darle la solución ya a este plantel escolar hoy en esta mañana calurosa nos sentimos solamente porque por disposición de nuestro presidente luis abinader y nuestro ministro de educación hoy se le da lo que es el inicio a la construcción de una obra tan importante que va a completar lo que es la construcción definitiva de este liceo la construcción del comedor y la construcción de una cancha hoy más de 400 de 370 estudiantes del liceo de san marco estarán siendo beneficiario y ya para el inicio del año escolar pedimos a dios que puede estar listo terminado y que esto permite entonces que nuestros muchachos puedan comer de manera más digna en cada uno de estos espacios que se van a construir y que de igual manera esta cancha viene para favorecer a los estudiantes y también a los comunitarios en lo que es la educación física y el deporte de manera que la comunidad educativa hoy el distrito y la comunidad de san marco queda sumamente compensado y satisfecho con la decisión institucional y ejecutiva de nuestro presidente de la república luis rodolfo abinader comerciantes de la comunidad de cangrejo están con el grito al cielo por la situación que ellos se están padeciendo en estos momentos que usted entiende con relación a los comerciantes de esta zona próximo a lo que es el puente de cangrejo si se ha reducido las ventas y los establecimientos comerciales o la verdad que la situación de este puente para estos moradores de esta parte aquí ha sido caótica porque todo lo que ellos tenían trabajando normal con lo que cerraron todo esto por aquí para el otro lado entonces esto es terrible a todo este negocio aquí estos negocios están trabajando a un 25% ahora para los que trabajaban antes entonces por eso que estamos haciendo estos trabajos que estamos haciendo con las autoridades para que ellos trabajen en el puente porque ellos nos han dejado el puente para que de una segunda parte y no es la segunda parte es un puente importantísimo que una Sosúa también Sosúa ha sufrido la misma situación también económica allá han bajado los negocios muchísimo también usted entendería de seguir así el puente en la no construcción esto podría llevar a la quiebra a algunos comerciantes que tienen que pagar locales empleados y todo eso claro y ya lo ha ya que han quebrado ya aquí en esta zona por aquí aquí el negocio que ya no están funcionando ya porque aquí no está llegando nada de gente por aquí también entonces por eso nosotros estamos haciendo el esfuerzo para que el gobierno trate de hacer el puente porque es lo que más necesitamos en esta zona por aquí todas estas casas que están por aquí mire y los negocios ya se han ido a la quiebra aquí todo por aquí Rafael como está el negocio de la venta de comida aquí el próximo puente de Cangrejo bueno uno por lo menos tiene sus criterias de muchos años que siguen a uno donde quiera que uno está pero lo que realmente es el flujo de de personas y lo que y la forma en que el negocio de vivir a funcionar obviamente ha bajado un gran porcentaje porque estamos estamos aislados usted tiene que pagar alquiler de los cargos claro que hay que pagar todo empleado alquiler hay que pagar agua hay que pagar luz entonces te digo más difícil ahora no obviamente más difícil no sobreviviendo mi hijo también si esta gente un día quieren quieren terminar esta obra porque la verdad es que la cosa está muy difícil está bastante difícil con ese puente ahí entonces esta gente no avanza no no trabajan no dan señales de que quieran de que quieran resolver el problema la problemática está ahí pero nadie hace nada carlos de la rosa puso al desnudo la situación de costambar en estos momentos yo soy carlos de la rosa presidente de la asociación de prestadores de servicios de playa de costambar estamos tenemos aquí cuatro torres es una la del club existe también pero eso fue con dos turistas pero nosotros tenemos cuatro por ahora colaboración de la junta de vecinos la apc y en conjunto con nosotros la asociación hicimos las cuatro torres tenemos gente que viene de la defensa civil a recatita pero ayer no vinieron entonces queremos que ellos vengan y saber si ellos van a venir o no porque ya es un compromiso que tenemos por ejemplo hoy todavía no han llegado y nosotros aquí en el negocio de carlos del presidente de la asociación yo tengo un recatita que está estrenado es un buzo profesional un nadador y le tengo su uniforme y su botiquín y con tres de la de la defensa civil y ese serían cuatro entonces en conjunto trabajaría no bien pero si queremos que que lo manden siempre lo de la defensa civil porque ya un compromiso y tenemos que saber si viene o no viene claro estas torres son de manera provisional solamente se utilizan los fines de semana o permanentes se quedan esas torres instaladas no ya se quedan instaladas ahí pero los recatitas vienen los fines de semana y los días feriados cuando el mayor número de personas exactamente entonces tenían un paramédico pero entonces vamos a retirar el paramédico y no vamos a dejar los los recatitas porque cualquier problema se llama a la defensa civil o recatear ahora en la semana santa si debemos tener paramédicos lo que no ha presentado ningún tipo de inconveniente en cuanto a los bañitas no todo va funcionando bien lo que sí queremos que la defensa civil si no va a mandar la persona que le dé seguimiento para uno uno ya había problemas carlos con relación a la basura que personas que de otra provincia venían aquí dejaban los desperdicios y todo se hace se ha corregido esa parte o continúa no eso se ha corrido un 90% porque que la pc en la puerta le le da un paquete con un par de fundas para que la gente eche la basura y nosotros junto con la pc la junta de vecinos y la asociación se compraron unos 40 tanques más aparte de habían como 70 entonces hay menos basura y más la que la gente trae la funda no hay basura en la playa larga que normal ya en toda la playa del mundo con relación a la calle calo la satisfacción suya luego ustedes han librado una lucha tenaz para la construcción de esa calle la principal específicamente los visitantes que le han dicho al ver este cambio de la calle de costama la gente está emocionada de todo el que viene a visitar no encuentra el proyecto diferente y tan contento y además la casa los apartamentos que han cogido tres veces el valor que tenía porque tú tú vas a comprar un apartamento y ver la calle que no sirve tú lo piensas dos veces pero ahora no aquí ahora en muchos proyectos de construcción y mucha compra el proyecto está en sus mejores en sus mejores tiempos con la presidencia de la pc y el presidente de la junta de vecinos y yo estoy ahora como presidente de la asociación está todo perfecto pusimos aquí hay más de 40 cámaras por los ladrones cerramos allá cerca de la playita cuando se metían gente de esos sitios de agua negra que robaban eso lo cerramos totalmente tenemos cámaras allá cerca de agua negra tenemos cámaras por el mar hay cámaras en todas partes o sea que aquí es aquí el que quiere invertir puede invertir playeros del municipio de suzúa amenazaron con realizar protetas violentas si en los próximos días no se atienden los reclamos que ellos hacen encontramos en el sector de villa y la boca antalajrana de la comunidad tiene una protesta por el asunto del agua y dicen que tiene más de 20 días que no tienen agua entonces queremos saber aquí que tiene que decirle para la entrada y rumor que tenemos aproximadamente 20 días sin agua el agua es algo más importante que hay entonces le pedimos a las autoridades competentes que nos manden el agua esto simplemente es un calentamiento porque más adelante adelante haremos y de agua y las autoridades competentes frente a estos reclamos justos no han dado la cara ojalá que se atienda porque eso está impopularizando al gobierno que encabeza el presidente luis abinader retornó navarrete que en un momento dado ha estado tranquilo pero los tiroteos y la protesta allí no se detienen vamos a observar qué fue lo que pasó en navarrete bueno antes de noche que eran las 10 y media de las 10 y 40 por aquí si estamos allá atrás el tiroteo fue ahí un tiroteo como ciudad con ráfaga pero papá 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 más de nueve tiros tirados anoche volvieron otra vez como eran con joder como que ahora era la noche la nueva la 9 y 35 la 9 y 35 volvieron a tirar tiro ahí hallaron como cinco sellos tiros ahí mira el tiro pero la llampa acá uno de ellos ahí penetró y se pateó el freezer de la coca-cola todo eso lo destruyó ahí adentro eso es tiene dos noches tirando tiros a los locos ahí no no yo tengo que tirar el suelo noche porque en los coches ahí mismo en esos tiros ahí que la mujer misma me dijo que tira que hay suelo tira que hay suelo yo no sé qué hacer Estaba todo cerrado el negocio, nosotros cerramos temprano, entonces nosotros vamos a ver lo que se va a hacer, la policía se llamó temprano y nos ha metido. ¿A qué creen ustedes que se debe ese tiroteo aquí? No se sabe, esto no se sabe, porque aquí está Nero, que vecino hay, también hay. Eso nunca había sucedido aquí, el tiro tiro loco ahí, nunca había sucedido. Bueno, estamos bastante preocupados, porque ya llevamos, siempre aquí acostumbran tirar tiros así a la loca, pero ya, ya ahora últimamente, llevan dos noches con esa tiradera de tiro así. Y es un derrote de tiro, es como si descargaran una pistola, descargan una pistola así y estamos en espera de ver si alguien mete mano o qué. ¿Ustedes que viven aquí en la rotonda, se junta gente ahí en la esquina, qué es lo que está ocurriendo? No, yo sé, siempre hay gente por ahí, pero que ellos tiran tiro así a las ocho, a las nueve de la noche, ellos no tienen control para eso. Un llamado suyo a las autoridades. No, nosotros estamos pidiéndole a las autoridades que, aunque sea de vuelta por aquí, porque esto es un desorden que hay. En estos días, en estos días hicieron tres atracos en una talla ahí, entre la rotonda, y no veamos que por ningún lado sale nadie que venga, que venga en auxilio de nosotros. ¿Cuál es su nombre? El Domingo Gómez. Bueno, ojalá que se corrijan esos problemas. Agradecemos la colaboración del periodista Trostamundo que se llama Julio César Vargas, que envió estas colaboraciones a este importante medio de comunicación. Hay un mal espíritu, es el diablo que está suelto. ¿Qué es lo que está pasando con los vehículos que se están quemando? Observemos esta situación, esta panorámica. Hasta el momento no hay una explicación que pueda convencer a nadie de qué fue lo que pasó, pero cualquiera, de un momento a otro, se pone hasta loco. Que ustedes de su vehículo, ¡pam!, prendido o encendido. Lamentamos esta situación porque, imagínese usted, frente a una crisis económica como la que hay en el mundo de hoy, que usted su vehículo, ¡maneca prendido o incendiado! A cualquiera le da un trastorno mental. Si no, pregúntele al edifunto Yankee Ulloa. El presidente Reyes, un conocido hombre popular de la población Inver, denunció que los jueces están cometiendo abuso contra los pobres del país. Veamos. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una jueza en Bajo Bonico arriba, mandando a tumbar la música a las 4 de la tarde. ¿Qué es ella para mandar? Es que es medio ambiente. También es medio ambiente, tiene su regla. Después de las 12 de la noche, es que no se puede poner la música, pues molesta que va a trabajar. ¿Por qué ella llama por teléfono? Que no puede llamar por teléfono. Eso no son excusas. Dígaselo a ella. Dígale que dice Daniel Reyes que eso no está correcto. Sacar mil y pico de personas de un sitio, ni que por una sola persona. Eso es todo. Quiero que me ataque de duro con eso. Bueno, ojalá que... Vamos a escuchar los dos sectores. En el transcurso de estos días vamos a observar por qué la jueza tomó esa decisión. Porque yo me imagino que quizás esa música estaba demasiado alta. Les recordamos a los amables televidentes de su avance de noticias. Que esto ya cortesía del licenciado José Tomás Díaz. Quien tiene sus aspiraciones a diputado por el PRM y la circuncrición número 2. En InverTV, avance, avance de noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!